El Papa Francisco llega mañana a Amán, la capital de Jordania, primera etapa de su visita a Tierra Santa. Los cristianos de la región confían en que el pontífice interceda para poner fin a los conflictos en Oriente Próximo. Miles de peregrinos ya han llegado a Amán. En este estadio, el Papa ofrecerá la homilía más masiva de su viaje a Tierra Santa. Francisco visitará el río Jordán en Betania, donde se cree que Jesús fue bautizado. Y para estar con quienes más sufren, se encontrará con unos 400 refugiados sirios. El Papa es sinónimo de amor. Rezamos porque la paz llegue a todos, dice esta refugiada de Alepo. Jerusalén bulle, repleto de turistas y peregrinos. Las únicas familias que comerán con el Papa en Tierra Santa son palestinas. Esta es una de las cinco elegidas. Sus tierras están en el Valle del Kremisan, la única zona verde que queda en Belén. El gobierno israelí planea que su muro de separación atraviese el valle, lo que afectaría a 58 familias cristianas, un convento y un monasterio. Nuestro mensaje es pedir la intervención, que siempre ha sido pacífica del Papa, en tratar de hacer el mensaje, llegar al gobierno israelí. Ambos necesitamos la paz y la paz no se construye construyendo muros, tomando territorios. El caso de estas tierras del Valle del Kremisan está en el Tribunal Supremo israelí, que tiene que dictar sentencia el próximo 30 de julio.